La autonomía de la juez del proceso contra el expresidente Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos sorprendió a quienes no creen en la independencia judicial. Víctor Ballestas. Mónica, la jueza no sólo negó el cierre del proceso como lo pedía la fiscalía, sino que regañó al fiscal del caso, Gabriel Jaimes, por su falta de diligencia, tanto para probar la presunta inocencia de Uribe, como para hacer la tarea que le correspondía, que era acusarlo. Debe el despacho rechazar la solicitud de preclusión. En este auto de 222 páginas que fue leído línea por línea durante 12 horas en audiencia virtual por la jueza Carmen Elena Ortiz y por uno de sus asistentes, se concentraron sus argumentos para negar la solicitud de la fiscalía, en cabeza del delegado Gabriel Jaimes, de cerrar el proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe, presunto responsable de haber cometido los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. El despacho encuentra que es posible afirmar razonablemente que el ex senador Uribe Vélez, en extenso sentido, intervino en los hechos objetos de investigación. La jueza calificó duramente la tarea de Jaimes señalando sus omisiones y falta de diligencia. Se trata más bien de las labores de indagación que a juicio del despacho saltan a la vista por su ausencia. La jueza indicó que una parte esencial de la tarea del investigador de la fiscalía hubiera sido interrogar al imputado. Asumir que el ex senador Álvaro Uribe Vélez ya ha sido interrogado implica equivocadamente que en el proceso penal ya se agotó la sencilla pero muy útil actividad de llamar en interrogatorio al investigado. La togada Ortiz recalcó que las deficiencias de la fiscalía en el caso Uribe fueron tan protuberantes que ni siquiera escuchó a los testigos principales en contra del expresidente ni a personajes judiciales que conocieron las actuaciones del ex mandatario de primera mano. La fiscalía no recibió declaración jurada de testigos importantes al caso tales como Pablo Hernán Sierra García alias Alberto Ovi Pinta el periodista Juan Carlos Giraldo o el magistrado Iván Velásquez. No se explica la jueza tampoco por qué el fiscal no pidió las declaraciones de Mario Uribe primo del expresidente ni de Andrés Felipe Arias ex ministro de agricultura de Uribe que aparecen en el expediente principal y que hubieran podido reforzar la tesis que sostenía Jaimes sobre la inocencia del ex mandatario. Fue la persona que originariamente informó al ex senador sobre un supuesto montaje de ex paramilitares quienes al parecer se propusieron inclinquir un indebido daño judicial y político a lo imputado. La jueza concluyó enfatizando que negar la posibilidad de cerrar el caso de una vez en lugar de que Uribe vaya a juicio como le corresponderá hacerlo de aquí en adelante no altera su presunción de inocencia porque aún no está condenado. Frente a las madres de sus propias víctimas un grupo de militares y un civil narraron algunos de los crímenes que cometieron para darle resultados a sus comandantes entre el sadismo y la eficacia administrativa los relatos fueron desgarradores. Un capitán, dos sargentos y un cabo del ejército y el civil que reclutó a los inocentes que ellos asesinaron narraron detalles de sus crímenes frente a las familias de sus víctimas civiles asesinados para fingir combates entre 2007 y 2008 en Catatumbo, Norte de Santander. Uno de los asesinados fue Wilfredo Quintero Chona que fue registrado como guerrillero en 2007 por el batallón de contraguerrilla número 98 de la brigada móvil 15. Me dicen a mí por radio el sargento Ávila ya sabe qué hacer yo sí me voy adelante llegando a Guamalito paramos inocentemente él me dice ¿qué pasó? yo no tranquilo espere volteo y le disparo lo asesiné los soldados disparaban hacia el monte hacia el aire reportamos un supuesto combate las declaraciones de los militares se dieron esta semana y durante dos días en el marco de la primera audiencia pública de reconocimiento de responsabilidad de la gente nueve meses después de imputarle cargos a diez militares entre ellos un general de la república y a un civil por crímenes de guerra y lesa humanidad en relación con los asesinatos de por lo menos ciento veinte personas en estado de indefensión la selección de las víctimas se hizo de una lista que entregaba María Eugenia la administradora de un bar en Ocaña pero en la audiencia los imputados no explicaron quién le suministraba esos nombres a ella como ocurrió con Javier Peñola en el Carmen en dos mil siete este campesino fue ir con un dolor de muela a buscar que le sacaran la muela ya María Eugenia Ballena lo había incluido en la lista que yo lo había hecho y ella me llama y me dice Gutiérrez Javier Peñuela bajó al pueblo en una bicicleta y empezamos a ejecutar los inocentes a los campesinos de la región también habló Alexander Carretero Díaz el único civil imputado el reclutador que llevó a varias de las víctimas de los falsos positivos de Soacha a Ocaña para que fueran asesinados me declaro responsable de haber traído personas de Soacha de Gamarra de Aguachica de Bucaramanga para entregárselas al ejército nacional para que los asesinaran los responsables de los atroces crímenes aceptaron su responsabilidad asesinándolos cruelmente cobardemente y ponerles un arma y decir un combate un guerrillero y manchar el nombre de esa familia hubiera sido mejor que me hubieran matado y no haberme prestado para hacer ese daño tan grande que le hice a ustedes de verdad me siento arrepentido de estos crímenes de guerra la JEP será la que defina en últimas si contaron o no toda la verdad a las víctimas el alcalde de Chía al norte de Bogotá el mismo que vive en la casa del registrador Alex Vega tiene como secretario de gobierno un militar a quien las contratistas ya tienen identificado como un maltratador Miguel Ángel Peñaranga Mónica la personalidad del municipio admite que tiene tres quejas que la procuraduría está investigando pero la alcaldía no ha iniciado ninguno de los procesos o protocolos que se recomienda frente a estos casos de acoso y discriminación tres denuncias por violencia de género reposan actualmente en la alcaldía de Chía contra su secretario de gobierno el coronel en retiro del ejército Wilson Jalabi Nahi conocido por su experiencia en la fuerza y participar en operaciones históricas del país de acuerdo con la denuncia Jalabi al parecer ha interpuesto su instrucción militar para referirse a contratistas mujeres de la alcaldía de Chía con gritos y tratos desobligantes los cuales fueron radicados a la personería de Chía en cabeza de otra mujer quien paradójicamente no ha tramitado alguna actuación disciplinaria como le corresponde Jalabi fue contratado como director de seguridad de Chía en 2021 y según la denuncia en distintas ocasiones se dirigió a una de las funcionarias de manera discriminatoria esa gorda fea no era ninguna directiva ni mandaba aquí y que no tenía autorización para entrar en las instalaciones según el relato de una de las víctimas Jalabi al parecer no ha ocultado su desprecio hacia el género femenino puede dar fe de cómo frente a mí gritó y respeto a otra contratista mujer que no voy a hacer relación en esta ya que no me compete pero que no estoy dispuesta a seguir soportando tan malos tratos por un directivo solo por su condición de hombre y con manejo de poder y se advierte que el miedo puede trascender a situaciones que atentan contra la integridad de las víctimas responsable responsabiliza el señor Wilson Jalabi por lo que pueda pasarme a mí y a mi familia así como a la administración municipal quien tiene conocimiento pleno del caso ya que todo ha sucedido en ocasión en el desempeño de las funciones del señor Jalabi como director de seguridad y abusando de su cargo me ha maltratado sistemáticamente Noticias Uno contactó al alcalde de Chía Luis Carlos Segura recordado por vivir en la casa de su amigo político el registrador Alexander Vega y le consultó sobre estas denuncias contra su secretario de gobierno advirtiendo que no tiene conocimiento y que el ministerio público es la entidad que maneja esos temas también fue consultada Faisuli Blanco personera municipal de Chía quien confirmó que sí tiene conocimiento de las denuncias por violencia de género contra el coronel Jalabi pero guardó silencio sobre las actuaciones que le corresponde como defensora de los derechos de los ciudadanos Chía es Chía es Chía es Gracias.